Rendición de cuentas de las Fuerzas Militares de Colombia 2017 El Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación Victoria, la hoja de ruta de las Fuerzas Militares en los nuevos escenarios del posacuerdo, arroja importantes resultados operacionales. 12,887 criminales fueron neutralizados, destacándose la muerte en desarrollo de operaciones militares de 31 integrantes del ELN. De los gauss residuales, fueron dados de bajas 9 y 69. Fueron capturados. 28 integrantes de los grupos armados organizados murieron, 5 de ellos cabecillas de nivel nacional. Asimismo, fueron capturados 440 miembros del ELN, 69 gauss residuales, 1,748 integrantes de los grupos armados organizados, Clan del Golfo, Puntilledos y Pelusos. 334 de los grupos delincuenciales organizados, 818 narcotraficantes y 9,013 delincuentes comunes, para un total de 11,913 capturas. Gracias a la presión ejercida por las tropas, se dieron 525 presentaciones de miembros de los gauss residuales, 283 del ELN, y el sometimiento de 94 integrantes de grupos armados y delincuenciales organizados, y de delincuencia común. A estas cifras se suman la incautación de 1,434 armas cortas y largas, más de 300,000 cartuchos de diferentes calibres, y cerca de 30 toneladas de explosivos. En la lucha contra el narcotráfico, han sido destruidos 2,259 laboratorios, e incautados 84,533 kilos de clorohidrato de cocaína, 33,503 de marihuana, y 378,545 de hoja de coca, además de los 608,444 kilos de insumos sólidos. Han sido rescatadas 19 personas, y capturados 1,008 delincuentes en el combate a la extorsión y el secuestro. En la guerra contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, en coordinación con la Policía Nacional, se han realizado 292 operaciones, en las que capturaron a 796 personas, e incautaron 447 máquinas. Las fuerzas militares, han realizado 436 jornadas de apoyo al desarrollo, en beneficio de 489,725 personas, así como 4 binacionales con Brasil, Ecuador y Panamá, que apoyaron a cerca de 30,000 personas. Para estar aún más cerca de las comunidades más apartadas, se creó el Sistema Nacional de Reacción Inmediata, para el avance de la estabilización Sirie, que cuenta con dos equipos de intervención en las zonas más críticas del país. Ese permanente interés y trabajo por la seguridad y el bienestar de todos los colombianos, mantienen a las fuerzas militares en un sitio privilegiado de sus afectos, pues según la última encuesta de INVAMER, tiene la mayor favorabilidad con un 70%. El Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación Victoria, integra las capacidades de las fuerzas militares, al esfuerzo de la acción unificada del Estado en apoyo al progreso y desarrollo de la nación. Las fuerzas militares, estamos en el corazón de los colombianos, y ahí nos vamos a quedar.